Cuando una mujer acabó en un accidente de auto por exceso de velocidad, supuso lo peor, pero entonces se produjo un milagro en forma de perro. En el estado de Georgia hay un pintoresco pueblo conocido como Pavo. Shannon Lorio ha vivido en esta tranquila zona desde que tiene uso de razón. Compartía casa con su marido y al igual que los vecinos eran muy reservados, el 26 de enero Shannon vivió una experiencia que le cambió la vida. Durante la noche tuvo una discusión con su esposo y aunque las discusiones son habituales en las relaciones, esta acabó escalando muy rápidamente. Fue demasiado para Shannon. Después de la discusión, lo que la mujer quería por encima de todo era un poco de espacio. Shannon salió de la casa y se dirigió a su auto. Un paseo nocturno sonaba como lo ideal para refrescarse. Entró en su vehículo y salió a toda velocidad. Aunque llevaba años conduciendo y conocía las normas, la seguridad era lo último en lo que pensaba. Estaba enfadada. Parecía el desahogo perfecto, así que aceleró. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras conducía más y más rápido. Si visitaras Georgia, te darías cuenta de lo boscosas que son algunas de sus zonas. En este estado abundan los árboles completamente crecidos y aunque esto suele ser algo que se aprecia, hay ocasiones en las que puede suponer un problema para los viajeros o los conductores. Georgia también es conocida por sus carreteras ventosas, que son largas y con curvas. Junto con los innumerables árboles, la gente debe ser precavida, especialmente cuando se conduce por la infame NASCAR Road. Shannon acabó en esta carretera. Aunque había oído hablar de todas las advertencias que rodean la zona, las emociones de la discusión todavía la tenían en un estado de tensión. Aunque la seguridad no era lo primero que tenía en mente, trató de seguir el camino aventoso lo mejor que pudo. La primera vez que se acercó a una curva fuerte, pudo girar el coche sin problemas. Luego, tuvo que hacer otro giro. Pronto se percataría de que esta no se parecía en nada a la anterior. Cuando llegué a la segunda curva, el auto dio un coletazo, recordó Shannon. En un instante, su mundo dio un vuelco. La mujer salió despedida del asiento del conductor y fue lanzada por el cristal trasero de su auto. Su cabeza golpeó el cristal y perdió el conocimiento. Cuando la pobre mujer se despertó, su cabeza no paraba de dar vueltas. No podía entender la situación en la que se encontraba porque todo estaba muy borroso. Sentía que sus piernas estaban en el asiento trasero y que su torso estaba en una posición incómoda. Por desgracia, estaba atrapada. Por la forma en que mi auto entró en los árboles, cualquiera que viniera no me habría visto, dijo Shannon. Su vehículo se había desviado tanto hacia los árboles que la única forma de notarlo era que alguien pasara por allí. Los coches habrían pasado demasiado deprisa como para ver que había algo raro en la zona. Cuando se dio cuenta de que nadie vendría por ella, Shannon empezó a sentir pánico. Pensó en su marido y en la pelea. Y en lo mucho que lamentaba el viaje que la había llevado hasta donde estaba. Su cuerpo estaba débil y utilizó las fuerzas que le quedaban para llorar. Justo cuando Shannon había empezado a rendirse, un perro vagabundo se acercó de repente. Así es como la moribunda mujer fue rescatada de un accidente de auto por un perrito. Ella creía realmente que estaba atrapada y que nadie la encontraría hasta que fuera muy tarde. Al reflexionar sobre este momento, Shannon dijo, No sé si estaba dando un paseo, no sé si se dirigía con su dueño, pero se cruzó conmigo y doy gracias a Dios porque lo haya hecho. El perro la arrastró más de 30 metros para que recibiera ayuda y gracias a este increíble acto de bondad se salvó la vida de esta mujer. El misterioso animal la arrastró desde los árboles y a través de la hierba. Finalmente llegaron a la zona situada junto a la carretera. Había muchas más posibilidades de que Shannon encontrará ayuda en ese lugar, ya que los conductores podrían verla. Sin embargo, Shannon seguía sintiendo que tenía que hacer algo más que tumbarse en el suelo y esperar a que pasara un automóvil. Inspirada por la determinación del animal peludo, intentó levantarse del suelo. Como es lógico, al principio le costó mucho. Sin embargo, el caño no se rendía ante ella. Así se acercó y se inclinó ligeramente como si le ofreciera su cuello. Shannon rodeó el cuello del perro con sus brazos y tiró lo más que pudo. Por primera vez desde el accidente, se pudo levantar. Podía sentir el viento contra su cabello y contra su piel. Era una noche fría y no llevaba muchas capas de ropa. A pesar de ello, se sintió reconfortada simplemente por la idea de que ese perro se había desvivido por ella. Permanecieron juntos, esperando que alguien se acercara. Mientras Shannon se aferraba al peludo animal, por fin llegó un vehículo. Estaba oscuro y no podía ver con claridad, por lo que no pudo distinguir qué tipo de vehículo era. Sin embargo, Shannon se alegró mucho cuando éste redujo la velocidad hasta donde estaban ella y el animal. Con todas sus fuerzas, se asomó a la ventanilla y pidió ayuda a los pasajeros. Casi se le saltan las lágrimas al decir, «Acabo de destrozar mi coche. ¿Pueden llamar a mi marido?». El esfuerzo debió ser demasiado para el frágil estado de Shannon porque rápidamente volvió a perder el conocimiento. Y mientras esto sucedió, los desconocidos dentro del auto hicieron rápidamente unas llamadas y consiguieron la ayuda necesaria. La mujer estuvo inconsciente durante algún tiempo y cuando volvió a abrir los ojos, estaba en la cama de un hospital. Alertado de que se había despertado, un médico no tardó en acudir a su lado para recordar lo que había pasado. Aunque la visión de Shannon era todavía borrosa por el sueño, pudo distinguir la expresión de preocupación del doctor. «Shannon», el médico dijo su nombre con cautela, «tienes una pequeña hemorragia cerebral». Tras la estresante noticia, los médicos y enfermeras tuvieron que averiguar si su nueva paciente necesitaba ser operada. Las hemorragias cerebrales pueden ser graves, así que querían tomar la mejor decisión posible para asegurarse de que Shannon estuviera bien. Durante la espera, ella permaneció despierta en la cama. Aunque debería estar descansando, su mente volvía a pensar en la pelea, el accidente y el perro que la había salvado. Todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas le parecía un sueño. Pasaron más horas hasta que el médico volvió a la habitación. Afortunadamente, confirmaron que la hemorragia no era grave y que mientras descansara, su cuerpo se curaría solo. Esto significaba que no tenía que someterse a ninguna intervención costosa y arriesgada y que podía volver a su casa. En la comodidad de su hogar y con el apoyo de su marido, Shannon pudo recuperarse por completo. «Este perro lo hizo todo y es un animal tan maravilloso. Realmente lo es. Si no me hubiera salvado, no estaría yo aquí», dijo Shannon. No podía elogiar lo suficiente al animal. Y aunque Shannon había supuesto en un principio que tenía dueño, en realidad era callejero. Sin embargo, tras su acto heroico, la gente no podía seguir ignorándolo. Mientras la mujer se recuperaba, el perro fue acogido por la Human Society. Llamó mucho la atención y tuvo la suerte de ser adoptado. Desde entonces ha recibido un nombre que muchos consideran refleja perfectamente su carácter. Se llama Hero o Héroe. Hero fue adoptado por Heidi Trudy. Esta mujer es entrenadora de búsqueda y rescate canino. Y no podría haber un mejor dueño para este perro salvador. Heidi comenzó inmediatamente a entrenarlo con la intención de convertirlo en un perro de búsqueda certificado. Y listo para la acción. Ahora mismo lo estamos entrenando para la vida salvaje. Lo está haciendo muy bien, explicó Heidi. Es increíble pensar que Hero fue capaz de salir a buscar a alguien que necesitaba ayuda sin ningún tipo de entrenamiento. Todo el mundo podía ver lo puro que era su corazón. Shannon compartió su historia durante una entrevista. Y el video se subió a internet poco después. Desde entonces, acumuló miles de visitas. Y hacia el final del video, Shannon lloró de felicidad. Mientras mostraba su agradecimiento al perro que la salvó. Siempre será mi héroe. Si te gustó conocer esta historia milagrosa, deja un me gusta y suscríbete para ver más. Nos vemos en otro video.